Cuando una persona permanece inmovilizada durante mucho tiempo, existe un importante riesgo de deterioro físico. Las articulaciones se atrofian y se hacen más rígidas. El tránsito de los alimentos por el aparato digestivo se hace más lento. Son más frecuentes los problemas de eliminación y se producen problemas a nivel respiratorio. Una de las complicaciones más frecuentes de la inmovilidad es la aparición de úlceras por presión o escaras, que son lesiones localizadas de la piel que se producen cuando un tejido blando sufre una presión prolongada. Para evitar la formación de úlceras por presión, es fundamental la realización de cambios de postura de las personas encamadas. Si la persona dependiente puede moverse de forma autónoma, la persona cuidadora debe enseñarle a cambiar de postura. Basta con levantarse del sillón durante unos segundos. Si por ejemplo permanece mucho tiempo sentado, puede realizar contracciones musculares de los glúteos. Si la persona está encamada, la persona cuidadora debe hacer un cambio de postura siguiendo una rotación programada e individualizada. Consulte a su médico o enfermera de familia para que le diseñen la rotación más adecuada para la persona dependiente. Evite en lo posible apoyar directamente a la persona que cuida sobre sus lesiones. Cuidado con su propia postura, ojo a la posición de su espalda. Mantenga el cuerpo de la persona que cuida alineado con una correcta distribución del peso y el equilibrio. Evite arrastrarle. Realice las movilizaciones elevando la superficie de la piel y reduciendo el roce con la superficie de la cama. Si fuera necesario, eleve la cabecera de la cama. En posición de costado, nunca debe sobrepasar una inclinación de 30 grados. Cuando la persona dependiente cuenta con poca movilidad, es recomendable la realización de movilizaciones pasivas, es decir, aquellas en las que la persona cuidadora moviliza la articulación sin que el paciente oponga ninguna resistencia ni ayude aplicando fuerza. Así conseguiremos mejorar tanto su flexibilidad como su circulación. Para realizarlas, movilizaremos todas las articulaciones mediante giros asistidos. Se realizarán 10 movimientos de rotación con cada una de ellas. Los movimientos se harán siempre sin forzar, solo lo que la articulación dé de sí misma. Con estos ejercicios conseguiremos Prevenir la aparición de problemas circulatorios Mantener el movimiento de las articulaciones Reducir y prevenir los espasmos Y conservar la elasticidad de músculos y tendones Con esta maniobra, lograremos incorporar a la persona encamada y mantenerla sentada al borde de la cama. Para ello, siga los siguientes pasos. Flexionar las piernas de la persona que está tumbada boca arriba. Girar todo el cuerpo en bloque de la persona inmovilizada y ponerlo de lado, en dirección al borde de la cama. Colocarle las piernas fuera de la cama. Abrace a la persona dependiente bajo los brazos. Haga que la persona dependiente la abrace por la cintura. Por último, incorpore a la persona de lado, agarrándola por los homóplatos con las palmas de las manos abiertas. Con esta maniobra, lograremos pasar a la persona dependiente de la cama a una silla. El desplazamiento se hará principalmente a una silla de ruedas con la intención de poder trasladar a la persona encamada a otra habitación. Pero la maniobra también puede realizarse hacia una silla estática o sillón con el objetivo simplemente de cambiar a la persona dependiente de posición. Para ello, siga los siguientes pasos. Colóquese delante de la persona con las piernas flexionadas y la espalda recta. Proteja las piernas de la persona dependiente con las suyas, así tendrá más zonas de soporte. Recuerde que debe mantener un pie más adelantado y otro más atrasado. Haga que la persona dependiente la abrace por la cintura. Sujétela bien con las palmas de las manos abiertas, con una mano a la altura del hombro y la otra a la altura de la parte baja de la espalda. Debe desplazar el peso de su cuerpo hacia atrás para levantar a la persona de la cama. Una vez se haya levantado ligeramente, gire sobre la punta de sus pies para orientarla hacia la silla. Al acabar el giro, asegúrese de que la persona queda bien sentada, con las nalgas hacia atrás y apoyada en el respaldo para acomodarla correctamente. Nuestro objetivo con esta maniobra será poner de pie a la persona que está sentada. Solo lo podremos realizar si la persona dependiente cuenta con la suficiente capacidad para mantenerse erguida y no perder el equilibrio. No obstante, una vez de pie, siempre conservará nuestro contacto y apoyo. Para ello, siga los siguientes pasos. Colóquese frente a la persona con las piernas flexionadas y la espalda recta. Protege a las piernas de la persona dependiente con las suyas, así tendrá más zonas de soporte. Recuerde que debe mantener un pie más adelantado y otro más atrasado. Haga que la persona dependiente la abrace por la cintura. Sujétela bien con las palmas de las manos abiertas, con una mano a la altura del hombro y otra a la altura de la parte baja de la espalda. Debe mantener la posición de flexión de rodillas durante toda la maniobra, para evitar así soportar todo el peso de la persona. Finalmente, incorpore a la persona. Pies separados, uno detrás en dirección al movimiento. Rodillas flexionadas para evitar sobrecargar ligamentos y meniscos. Espalda recta, con el vientre apretado, colocando bien la pelvis. La barbilla debe estar metida, colocando así bien la zona cervical con respecto al tronco. Debemos agarrar bien con toda la palma de la mano, siendo las zonas de agarre del paciente, glúteos, escápulas y rodillas. Los brazos y codos deben permanecer pegados al cuerpo. La persona inmovilizada debe estar lo más próxima a nuestro cuerpo. La altura de la cama dependerá de la talla de la persona cuidadora. Es correcta cuando puede movilizar a la persona que cuida sin doblar la espalda. Aproximadamente debe estar a la altura de su cadera.